En el barrio de Bañados del Sur no hay más coches. En las calles el agua supera los dos metros. Los vecinos que no abandonaron sus casas solo pueden salir en canoa. Levanté una casita así de madera y arriba me subí, porque tengo animales y no puedo quitarlos, porque no hay lugar para llevarla a ellos. Las fuertes lluvias atípicas para esta temporada causaron las riadas. Muchos, como José, perdieron casi todo. Este pescador de 69 años aguanta el tirón alquilando su barco como taxi. Yo, por ejemplo, no tengo problema porque tengo la casa de dos pisos. Pero la mayoría de la gente que vive acá está más preocupada que yo porque tiene que salir. José vive en esta casa desde hace 46 años. Ya pasó por varias inundaciones. En 1983 casi se quedó sin hogar. Cada vez tiene que gastar un dinero que no tiene para reparar los daños. Y nos sentimos desamparados. No hay ayuda del gobierno. Mientras, 14.000 familias han sido evacuadas. Muchas se encuentran conmijo en las calles de la capital, en barracas improvisadas que ellos mismos construyen. El día acá no tener ni baño, nada, no tener. Tenemos que bañarnos acá en las piezas. No tener privacidad, nada. Desde el gobierno achacan la crecida del río Paraguay a unas circunstancias excepcionales. En Asunción, en el mes de mayo, en un día, en menos de dos horas, llovió casi el 70% de su normal mensual. Pero los afectados recuerdan que en los últimos cinco años las inundaciones han sido constantes y exigen más inversión en uno de los países más pobres de Sudamérica. ¡Gracias!